buenos días buenos días mis ventaneros como amanecieron hoy yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén es son las doce y media dos y media del mediodía aprovechar un poquito el sol ahí ya dejé ya lo que es el almuerzo en el fogón estoy esperando los 10 minutos de cocción de la pasta para entonces preparar y mientras aprovecho que esto si acá es sumamente valioso mira cómo está ese cielo de precioso después de varios días grises y estos rayitos que calientan los necesito y no saben cuánto de hecho me da tremenda gracia porque es más y mi mamá me dicen que yo no salgo dentro de la casa y cuando saco que estoy las caminos las vueltecitas esas que doy estoy como que en otro mundo no estoy en mi mundo y ayer yo no yo había el otro día que me compré una cosa la deje en el carro del manuel y dice manuel porque no lo ha sacado y le dije como la voy a sacar si el carro está allá afuera yo no sé desde cuándo yo estoy yéndome con el camión y yo perdida le dije pues mira yo he pasado para el lado y ya para mí ya todo es como que si es lo mismo con lo mismo en el mismo lugar que yo sin ver ya me imaginaba que cuando tú no estabas el carro tampoco y entonces nada así nos estamos riendo y si mamá no tú sales y cuando sale estás en lo tuyo nada decirles que hay una ventanera que no sé si viene al caso ahora pero antes que se me olvide porque ustedes saben que la retención mía está está como se llama esto cuando vencen las cosas en vez que se movió en vencimiento tienes que parar hay una ventanera que hace muchos vídeos me estaba diciendo y la que va a ser tu usa que va a ser tu usa que va a ser tu usas se la voy a dejar en una foto aquí aquí en una esquinita le voy a dejar la foto de la base para el rostro que yo uso en estos momentos yo no tengo ningún tipo de base este es mi rostro sin nada 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 miren no tengo nada echado pero la que yo uso con ustedes me ven que yo salgo y eso es una de kiko y ahí le voy a dejar la numeración y la fotico porque si no hago así y me da tremenda pena porque no es que no quiere que se me pasa y mayormente el abuso señores porque ven con el embarazo me han salido unas manchitas acá también porque yo soy cabezona cabezona soy pero cabezona en todos los sentidos y entonces pregúntenme pregúntenme yo soy cabezona y contra la marea en todos los sentidos entonces lo reconozco no es una virtud o un defecto no lo sé como lo quieran tomar depende la situación pero así soy y acá con el embarazo me han salido granitos entonces que hacía yo me los exprimía sabiendo que eso no se hace y se me quedaron esas manchitas que ven por acá ahora aquí me está saliendo otro y otro por acá que no lo he tocado hasta que me dé a mí la loquera y entonces cuando salgo que me acuerdo me echo la base y me cubre es muy cubridora me gusta muchísimo de que estoy acá en italia es la misma que uso desde que llegué la primera que probé y la que más me gustó nada un dos tres contando que el almuerzo me está llamando hoy los platos estarán divididos a isneidita solo le apetece ensalada es lo que me voy a preparar ahora a última hora porque si no el condimento las hace manchitar y por acá ya le serví a el manuelito y a mi mamá esto es como los niños chiquitos me acabo de dar cuenta que mientras que estaba cocinando me embarré acá de grasa que salpicó entonces voy a utilizar este producto que es súper pero que es súper señores eficiente realmente y ya se me está acabando se me acabó que no es lo mismo odio niña que me esto mira todo un comercial todo un comercial porque es una cosa no funciona ahora me voy a poner a recoger la cocina pero esperen si me necesito de antes que se vayan sus últimos rayitos por dios y es como que nada como lo natural decirles les cuento que me llegaron los resultados de los análisis ustedes saben que los resultados llegan digitalmente me llegan por correo y bueno entro a la página del sitio introduzco mi nombre de usuario con contraseña y ahí los puedo descargar una vez descargado lo que tengo que hacer es sacar turno con mi ginecólogo para que entonces mi ginecólogo los interprete y ya de paso a la consulta mensual que tengo yo todos los meses decirles que yo siempre reviso reviso de medicina pero controlo me meto en internet y todo antes de llegar a la consulta ya voy con una idea de lo que está bien o de lo que pudiera andar bien y mirando y mirando me di cuenta que hay resultados que son anómalos que no están dentro de la norma digámosle así y sobre todo sobre todo no los únicos porque todo eso del sangre y todo lo demás con los nombres suyos que llevan con todos los nombres médicos y eso que no no sé bien pero veo que están bien estaban en reglas pero los exámenes de orina si los vi un poco alterados por lo que dije bueno no voy a esperar hasta el día del turno y gracias a la comunicación estrecha que tengo con el ginecólogo me atrevo a llamarlo lo llamo y le digo doctor tengo un turno con usted tal día pero necesito salir de dudas con respecto a esta variación que veo acá me dice no envíame lo que es el pdf envíamelo rápido para decirte y así está todo más tranquilo se lo envío y me llama para atrás y me dice tienes que hacerte hacerte este examen un hd g a d bueno me mandó la sigla dos exámenes más todo con respecto a la orina dos exámenes más para determinar o el otro es urinocultú un y que me lo mandó en italiano y ustedes saben ya en español esos términos no son los que yo manejo imagínense en italiano y me dice hasta estos dos y después entonces ya en consulta veremos esos dos que me que me indicó son para determinar de dónde proviene la infección es decir sí al parecer porque él no me no me confirma pero por las variaciones que encontré tengo infección urinaria me imagino que me lo confirme ya en la visita ya que me envió me mandó a hacerme dos análisis más porque estos dos análisis que me mandó hacer es para determinar de dónde proviene esta infección urinaria ya que existe puede venir de los puede ser de los riñones puede ser de una de esas cosas pero siempre infección urinaria es y el otro examen ese es para saber y dependiendo la infección urinaria que sea qué tipo de como se le llama antibiótico es el que entonces ahora mañana será otro día ya les contaré qué es lo que procede y así vamos por acá en cierto modo he visto de todas las patologías que dice que las embarazadas empiezan a desarrollar cada una es un cuerpo diferente yo siempre que les comparto mi experiencia para que quede ahí registrado ni todas somos iguales ni todos los embarazos en el mismo cuerpo son iguales se manifiestan de la misma forma pero una de las patologías que que dicen que sale mucho los embarazos es esta la infección urinaria porque bueno ustedes saben de atrás tiene un respaldo grandísimo y no es algo así que me alarme tanto porque digamos que es algo que para lo que estaba por reparada aunque uno siempre desea de que no le pase pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa lo importante es que de donde provenga no sea nada complicado que no sea no sé algo de los riñones o algo de diabetes gestacional o algo así que no lo será y vamos a ver qué pasa positiva 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 siempre algo más va quedando poco para que desaparezca todo lo que tiene que desaparecer todo lo que tiene que desaparecer y a veces sabes ahora encuentro también causa del cansancio y esas cosas porque dice que es uno de los síntomas y entonces bueno ahí vamos una cosa que si quería dejarles acá clara para si alguna para si alguna chica pasa por esta experiencia es que yo no he tenido ningún tipo de síntoma ni de cistiti ni de ardor ni nada nada no no me lo hubiera imaginado por algún síntoma de esos porque que tú digas bueno alguna algo tendré pero no porque de verdad que no realmente en ese aspecto a mí no se manifiesta no se me ha manifestado nada 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 entonces no sé si eso puede ser también asintomático porque el sello vamos a ver que ya estoy especulando demasiado no sé si lo quedas pero ya no se me ha新if Ogil우 no sé si lo quedas o si lo quedas no sé si lo quedas pero ahora creo que estoy finalmente estoy feliz ¡Suscríbete! 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 de baby shower, ni tampoco de revelación de sexo, de hecho, yo voy a hacer la revelación de sexo por algo mío que se me metió en la cabeza, porque vi tantos y tantos videitos, sobre todo en TikTok, que me emocionaba tanto, yo dije, debe ser muy bonito vivir esa experiencia, ¿no? Siempre lo he visto muy, no lo sé, muy emotivo, y es algo que quiero tener para mí, pero no porque acá se use como tradición, ni porque esté de moda tampoco, quizás ya algunas personas, tanto como yo, lo estén insertando, y dentro de unos añitos aquí esto sea un boom, pero no, no es así, también me decían, no, porque así, dice que los baby shower, yo sé en qué consiste, el baby shower, que es la fiesta esta, que va después, por lo menos en América, por lo que he leído, va después de la revelación del sexo, casi, casi que va en el tiempo que voy a hacer la revelación de sexo, lo que tocaría sería el baby shower, ¿no? Y entonces se hace una lista y todo, creo que acá, ya como les digo, están cogiendo ya algunos matices sobre este tema, porque cuando yo estuve en el negocio de prenatal, de chico, de bimbo, que son los negocios acá, así de neonato, de recién nacido y todo, y me preguntaron si yo iba a hacer una lista de regalo, y entonces yo le dije que no, pero ahí insistieron a explicarnos en qué consistía, que tú vas allá y escribes una lista en el negocio, todas las cosas que deseas, y después las personas que te pregunten qué regalo te pueden dar o qué necesitas, los puedes mandar a ese negocio, ahí pueden escoger, hay variedad de precios, lo que sea muy conveniente, tú no sabes cuánto gastan ni nada, simplemente ellos van tachando la lista y al final, entonces te dicen, bueno, quedó esto y esto y esto, porque todo lo demás ya te lo han comprado, ya te lo van a regalar, después se hace lo que es el baby shower, esas personas llevan los regalos si quieren participar, etcétera. Esa explicación sí me la dieron, así que déjenme decirle que ya parece que Italia se está actualizando en cuanto a ese tema, pero yo no tuve el corazón para eso, porque no, no, saben, no es tradición, no es costumbre y no me, no me andaba, como se dice acá, de hacer una lista y a que me preguntara, decirle, mira, en tal tienda yo hice una lista, qué sé yo, me siento un poco rara de esa forma, y entonces no, acá no, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan de, de la muchacha, si no se acuerdan, ahí está el video, de la muchacha que Manuel es el padrino del niño, este matrimonio que son amistades de mi esposo, que Manuel es el padrino del niño, nosotros fuimos los padrinos de la boda, y esta muchacha está embarazada también como yo, señores, tiene el mismo tiempo, un poquito menos, un poquito menos, y entonces cuando hablamos de estos temas, para ella también es novedad, nunca, sí, y las amistades y estas cosas que te quieren regalar, te regalan, pero no es como que así, tan organizado como en América y tan, así como que todo un evento alrededor de eso, no, no, no existe, todavía no está en su auge y apogeo, pero sí, es muy bonito, lo he visto, lo he visto, he visto mucho. Como en los viejos tiempos, les estoy grabando con el teléfono, porque no me fui con la cámara y ya no la voy a coger, decirles que nada, como vieron que hicimos una paradita ahí, almorzamos, mi mami fue directamente para el cuarto, señores, porque hoy con este frío, hoy el día está completamente cambiado, nada que ver con el de ayer, y eso a ella la vuelve demasiado vulnerable, cuando le hace este cambio de tiempo, este cielo gris, se vuelve otra, entonces nada, se fue a acostarse, porque a pesar de que desde el turno yo lo tenía tarde, ella madrugó como siempre, entonces ya al mediodía ya está sonsa, y acabo de recibir una muy, 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 muy buena noticia, una muy buena noticia, que en cuanto se materialice los voy a hacer partícipes a todos ustedes, deseenme muy, muy, muy buena suerte, que yo desde acá se las estoy deseando con la mejor de las energías, desearles un bonito fin de semana, un buen fin de semana, ya que nos vamos a estar viendo el lunes, gracias a Dios pude cumplir con mi meta de la semana, ustedes saben que lo mejor de la vida es ir cumpliendo las pequeñas metas, y yo al menos me propuse esta semana subir videos diarios de lunes a viernes, y lo logré, así que ya es un gran paso, nada, hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy, los quiero mucho, no, muchísimo, y se me cuidan todos, porque yo, Ismeidita, me estoy cuidando con todos los de esta casa.